Uno de los incendios más complejos que se está tratando de sofocar en Santa Cruz es el que se ha registrado en la Reserva Forestal La Chonta, que prácticamente ha consumido todo, incluso las plantaciones de maíz. En este momento nos encontramos en la Reserva Forestal Río Blanco Negro. Vean ustedes cómo el fuego está consumiendo todo este sembradío de maíz. El productor prácticamente lo está perdiendo todo. Ni modo, ¿qué más vamos a hacer con este fuego, mi amigo? Estamos aquí esperando que pase, ¿no? Tenemos otro montoncito de la cosecha allá, al fondo, y a ver, ojalá que no se queme, no hemos limpiado un poco, pero estamos esperando el fuego a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuánto ha invertido en esto? 10 mil dólares, prestado del banco todavía. Hace unos tres meses que estamos, luego, no me ha cosechado con mi hermano. Y luego estamos aquí trabajando con mi hermano. Realmente hay una impotencia grande, porque hicieron todo lo posible para poder salvar su sembradío. Incluso han logrado cosechar algo, cuatro bolsas, nada más. Una inversión bastante grande. Ahora se quedan con solo esto. ¿Cuánto tiempo le ha empleado esto? Cada tres meses, tres meses ya, tres, cuatro, y de ahí ya empieza la cosecha, pues depende del tiempo también. Cuando hay tiempo de agua ya no se puede ni andar también. Solo que en tiempo seco hay que andar y cosechar, pero entre camiones, motos, se puede transportar. La verdad es que el viento no ayuda en nada. En cuestión de segundos, el fuego se vuelve a reactivar, incluso al llegar a distancias considerables, poniendo en peligro a los bomberos que trabajan en esta zona. Volcó el viento, ¿no? Justamente ese es el peligro en estas situaciones. Una que ha aumentado la velocidad. Empezamos trabajando con una velocidad de 10 kilómetros por hora, actualmente estamos entre los 50 y 60. Cambiando relativamente de dirección. Esa es la clase peligrosa.